Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Como les va, muy pero muy bienvenidos a Fusión Crear como siempre todos los viernes aquí para ver artear de todas las calidades una mejor que la otra para que puedan realmente incorporar a una parte de su vida estas cosas maravillosas que hacemos acá que hacen los artistas que trabajan en el programa Bueno, ¿qué les parece si empezamos ya? Vamos a verlo al señor Rodolfo Insaurralde desde su atelier Lo vemos trabajar, adelante Bueno, mis queridos, vamos a trabajar ahora con el mango Acá el mango no se hace fácil pero vamos a trabajar con El mango tiene la particularidad de tener una parte un poco opaca, un poco brillante y voy a trabajar con rojo, laca carminada y azul como he trabajado con las uvas Rojo, laca carminada y azul El rojo y el azul se neutralizan Cuando yo hablo de neutralizarse significa que se ponen más oscuro Presiono Fíjense, voy trabajando con un pincelito número 6 de Plantec de los Duritos Voy soltando Esto lo que me va a permitir es poner muy poca proporción de materia Yo voy a poder seguir incorporando materia Voy a poder seguir incorporando tonos Presiono Fíjense, al presionar en la sombra Voy soltando como para lograr ese degrade Cuando voy a trabajar con la parte verdosa Sin embargo, trabajo con azul Recuerden que utilizo el azul de Prusia Fíjense como es el color azul y tierra sombra Siempre descargo Y acá agudizan aún más al oscuro Y sin embargo en el verde lo hacen aún más verde Presiono Bueno, y también con el rojo, laca carminada y azul Como la base Como la base nosotros tenemos casi todo dentro de la gama del rojo Yo puedo hacer una sombra proyectada Pero antes, fíjense que esto ya tiene un degradé Donde la luz va a estar puesta acá Entonces voy a hacer La sombra que proyecta Sí dibuja Fíjense como se despega Mediante la sombra proyectada La sombra proyectada se va adaptando Acá los volúmenes se juntan Y se achica la proyección Para poder trabajar la luz Acá sí estamos ante una superficie Que no es muy brillante como hemos trabajado Amarillo Un poco de rojo Y le pongo mínima proporción de blanco Si bien está en muy poca proporción Pero al extenderme con el blanco Ya estoy opacando Entonces rojo Amarillo Muy poco blanco Presiono Y voy extendiendo Y ya voy haciendo esa opacidad que tiene el mango Me llamaron para los seminarios Bueno, para los seminarios entren al Facebook Insaurralde Insaurralde Rodolfo Porque el otro está lleno O los que ya están inscritos En el Rodolfo Insaurralde Voy a poner un poco más de intencionalidad de tono Voy extendiendo para manifestar un poco de opacidad Fíjense Extiendo Para manifestar esa opacidad característica Que tiene el mango Voy haciendo algunos reflejos inclusive Esos puntitos Los vamos a trabajar con los colores que requieran Si está dentro de la gama de los rojos Rojo, laca carminada y azul Y ahora con un pincelito chiquito Presiono Voy soltando Presiono para agudizar la sombra Voy soltando cuando voy hacia la luz Recuerden que voy a estar en Artenea Artenea es la primera feria que se hace en mi Corrientes por A Ahí los quiero ver a todos Luciana Zappa está organizando todo eso Junto a un grupete Que son espectaculares Les recomiendo que aquellos que tengan Una personalidad adictiva No vayan Pero aquellos que Que quieran pasear Como lo voy a hacer yo Y lo vamos a hacer casi todos Los vamos a estar esperando en Corrientes En Corrientes Capital Y les mando muchos besos a mis seguidores de De Goya, Corrientes, mi ciudad amada Que cuando Cuando cambien las autoridades Ya vamos a estar de nuevo otra vez ahí Fíjense, presiono Voy soltando Y ya tenemos Hecho El mango Vieron que fácil que es hacer el mango Les mando un beso enorme Los quiero mucho Hasta la próxima Centro Cultural Goya Atelier de Rodolfo Insaurralde Teléfono 011-4953-8609 Info arroba insaurraldeatelier.com Plantec Sténciles Láminas para decoupage Pintura para seda Acrílicas Y papeles Joeller Janner Plantec Garantía y confianza A través del tiempo Artística Gundi Desde hace 36 años Acompañando a los estudiantes Artesanos y artistas De nuestra costa atlántica Artística Guión Gundi Arroba Hotmail.com Primera convención De pintores y artistas decorativos En el nordeste Artenea 22 al 25 de agosto Salón Gran Paraná Corrientes Destacadas figuras Seminarios Talleres Stands Exposición de obras Y más Artenea Expo Arte 2013 Del 2 al 6 de octubre En el Palacio San Miguel Por supuesto Están todas Las galerías Convocadas Impresionante Impresionante verdad Y hermoso Aparte Ahora que les parece Si vamos a otra artista Que ustedes Adoran Yo lo sé Porque me lo dicen A través de Facebook Y también se lo dicen A ella Que es muy importante Vamos a verla A la señora Gabriela Menzake A ver Que nos está trayendo Unos trabajos Impresionantes Adelante Gabi Por favor Hola que tal Como les va Yo soy Gabriela Menzake Soy arquitecta Y artista Plástica Y lo que hoy Les quiero mostrar A realizar Es un cuadro De una marina Que podría haber sido En realidad Cualquier motivo Podría haber sido Una marina O haber sido Una ciudad El tema es La superposición De capa húmedo Sobre húmedo Y la utilización De la espátula De caucho Entonces Les voy a contar Un poquito Como hicimos El cuadro Que hoy Estamos trabajando Lo hicimos Primero Con una pasada Muy amplia De un color Amarillo Intenso Un amarillo De cadmio Luego Por superposición Y mezclándolo Trabajamos Con una mezcla De amarillo De cadmio Y naranja Logrando así Un amarillo Oro Siempre Desplazando Nuestra pinceleta De una forma Muy natural Y espontánea No pensado Siempre Muy Con un trazo Muy generoso Y muy suelto Una vez que hicimos Esto Empezamos a trabajar Con más color Naranja Y con color Rojo Esfumándolos Entre sí Siempre Utilizando La pinceleta Ancha Una vez Que terminamos Con estos dos tonos Empezamos a trabajar Con gris de paint Y algo De siena natural Esto lo realizamos Para dar un fondo Bien profundo Sobre el cual Vamos a empezar A levantar Las figuras Con la espátula De caucho Vamos a levantar Las figuras Formando En este caso Cascos De barcos Y tratando De que se note En la medida Que rasguñamos La tela Es grafiando Vamos a trabajar Con Las tablas O las maderas De los barcos Las personas También vamos A hacer las velas Todo lo que estamos Haciendo Es rescatar El fondo De nuestro bastidor Que es blanco Para que se destaque Por encima De los tonos Que hemos puesto antes Si ustedes quieren Pueden realizar Estos trabajos Conmigo En mi taller De Buenos Aires O en el taller De Córdoba Capital Lo único Que tienen que hacer Es buscarme En Facebook O lo pueden hacer A través de Vía email Arroba Gabriela Mensaque Arroba Hotmail.com O buscarme Como Gabriela Mensaque En mi página web Allí se van a enterar De cuáles son Los próximos seminarios Los espero En los próximos seminarios Viernes 2 y 3 de agosto En Buenos Aires Viernes 9 de agosto En Córdoba Capital 22 y 23 de agosto En Corrientes En Artenea En la convención De pintores Del noroeste argentino Y luego El 4, 5, 6 y 7 De septiembre En Neuquén En el taller de arte De Claudia Rolet Para mí es un placer Que ustedes puedan participar En estos seminarios Que yo suelo dar Una vez por mes En alguna de las ciudades Cerca de su casa Y venir a hacer un trabajo De esta espontaneidad Que más que nada Es un trabajo gestual Donde cada alumno Trabaja de manera diferente Si bien la propuesta Es la misma Cada alumno Va a trabajar De manera diferente Así que en los cursos Y seminarios Ustedes pueden probar Porque de repente También está Muy bien Alternar Distintos tipos De pintura En nuestro haber En nuestro conocimiento Para ver Qué podemos aprender De cada estilo Y de cada autor Para ir sumando Conocimientos En nuestra Cabecita Así que Desde ya Les digo Que para mí Va a ser un gusto Recibirles Y no hace falta Que sepan pintar O sepan dibujar Solamente con el hecho De tener deseos De hacerlo Y con una muy buena dirección Ustedes pueden lograr Hacer cualquier cosa Así que por eso Te traigo a vos La idea Para que después Vengas a mi taller Y la afinemos juntas Y podamos trabajar juntos De repente No necesariamente Hace falta ser prolijo Para pintar bien Se puede trabajar Con expresiones Con gestos Con trazos sueltos Y eso es Lo que a la mayoría De mis alumnos Les gusta De repente Hay una forma De trabajar distinta Que te puede servir Para que vos Pintes Como a vos Te gusta Si ustedes Se fijan bien El cuadro Al final Tiene unos toques Espatulados En blanco Que le dan Realces de luz Y también Algunas Burbujas Sobre las olas Del mar Así que bueno Desde ya Espero que les haya gustado Les mando un beso grande Desde aquí de Córdoba Y espero verlos próximamente Ya sean En Buenos Aires En Córdoba En Paraná En Neuquén En todos los lugares A donde voy a ir Hasta fin de año En agosto En Artenea Corrientes Así que bueno Si ustedes quieren Vengan y participen De los seminarios Que va a ser un gusto Conocerlas Atención Córdoba La artista plástica Gabriela Mensake Dará un seminario El día Viernes 19 de julio Taller de Arte Gabriela Mensake 20 años Formando artistas Cursos y seminarios Profesorado de pintura Con espátula En Buenos Aires Córdoba Y en todo el país Encuéntrela En Gabriela Mensake Arroba Hotmail Punto com O en Facebook Librería Artística Mensake La artística más grande Del interior del país Atención para artistas Y artesanos Talleres, seminarios Cursos de perfeccionamiento Envíos al interior Librería Artística Mensake 351-422-0167 Esencialismo Pintura contemporánea Taller de Heriberto Zorrilla Y Elena Di Stéfano Heriberto Zorrilla Arroba Hotmail Punto com Triple W Puntoesencialismo Punto com 011-4862-1065 Hola Patricia Bienvenidos una vez más A mi taller Hoy vamos a ver Una estructura Que solemos estudiar Y pensar que es muy difícil Que es la estructura De las manos Vamos a hacer un dibujo Previo Para ver como lo podemos Hacer simple Algo que es tan complejo Y después Una mancha General de la mano Para que vean Como podemos usar colores Sencillos también Pero que tenemos Que tener en cuenta Algunos detalles Para que la mano Nos quede real Y el movimiento Sea creíble Así que si me acompañan Vamos a empezar A pintar ahora mismo Vamos a empezar Con la estructura De la mano entonces Empezamos a hacer La palma Como si fuese Una especie de rectángulo Que se hace más grande En uno de sus lados Y después tenemos Que encontrar Este movimiento Que hace la mano Mi sucia mano Que es Una curva Que van a ser La falange La falangina Y la falangeta Siempre podemos encontrar Una curva que une ¿Sí? Tratamos entonces Cuando hacemos la mano De hacer esta palma ¿Sí? Ya dijimos Como una especie de rectángulo Según la pose Y después Un abanico general Que me va a englobar Todos los dedos Salvo el dedo gordo Que tiene movimiento independiente ¿No? Una vez que tengamos eso Podemos empezar a hacer Primero muy estructurado Casi como si fuesen palitos ¿Sí? Que van de menor a mayor Cada una de la falange Del dedo Cada una de sus partes Y una vez que está Eso estructurado Recién podemos hacerle La forma O la anatomía Primero entonces Como siempre Geometría Y arriba Anatomía Y de esta manera Muy sencilla Vamos a poder Hacer cualquier mano Que nosotros estemos viendo Porque siempre van a respetar Palma Curvas entre las falanges Y el dedo gordo Pasemos a la pintura Vamos a hacer el color de la piel Hace un tiempo Que estoy cambiando El color de la piel Y la estoy agrisando más ¿Para qué? Para después ponerle Los colores saturados O las temperaturas de color De manera Más contundente Si yo empiezo Con un gris de color Formado por sombra natural Por ejemplo O sombra tostada Que las sombras siempre contienen Algo de negro Y le agrego blanco Y nápoles Voy a tener colores grisáceos Tierras grisáceos Que van a ser como mi piel No, van a ser quizás Más grises que mi piel Pero entonces A mí me obligan A empezar a trabajar Con amarillos Con rojos Y con azules Para conseguir Un color piel creíble Antes yo hacía Un color de piel más fuerte Que era con siena tostado Nápoles y blanco Y me da un resultado Un poco más naranja En la piel Ahora que estoy haciendo Pieles más pálidas O trato de conseguir Estos colores La mezcla la empiezo Con los sombras Blanco y nápoles Y después le agrego Los tres primarios Empezamos entonces Con los grandes bloques Como siempre Tratando de llenar Y hacer pocas pinceladas Para cubrir grandes superficies De esta manera Nos aseguramos que Nuestra pintura sea Contundente y cubritiva Trato de no ponerle Ningún tipo de diluyente Tampoco que sea Muy empastado ¿Por qué tiene que estar En ese punto justo? Porque yo tengo que hacer Que mi mancha Sea contundente Como dijimos Contundente en el sentido Que tiene que cubrir Y no verse el fondo Pero tampoco Si yo dejo un rastro De pincelada En este punto Por más detalles Que haga después No la voy a poder sacar Y mi pintura va a quedar Como con una textura Que a veces No es la que uno quiere Uno si tiene que ir pensando También en el resultado final En esta primer mancha Traten de manchar rápido Ya les digo Poco diluyente O nada de diluyente Y una mancha segura Por planos Ahora no nos vamos a encargar De ningún detalle Simplemente De cubrir todas las zonas Bueno ya tengo La mancha preparada Esta forma de pintar Que dijimos Que iba a ser rápida Que iba a ser De grandes bloques Sobre esto Generalmente Cuando empieza a secar Yo empiezo a poner Los detalles Un poquito más empastados Ya las luces Con este blanco Aprovecho para agradecerle Al gran amigo Rodolfo Insaurralde Que me mandó Blanco en moto Porque cuando me quedo Sin el blanco No puedo pintar Así que muchas gracias Y empezamos a poner Todos los detalles Entonces de la mano Pero una vez que esté seco Esto sería la pintura Entonces La estructura Y la pintura De una mano Bien simple En este caso Yo estoy pintando Una serie Que espero que pronto La puedan ver Que tiene que ver Con las mitologías argentinas Este es el Yaguareteaba Es un mito De los indígenas Una especie De lobisón Pero Yaguar Yo tengo la suerte De estar viajando mucho De representar a Argentina En muchos países En distintas muestras Y quiero llevar un poco De nuestra cultura Que es tan rica Sobre todo La precolombina Que a veces es tan desconocida Y la fusión Con lo que trajimos Los que bajamos De los barcos Yo tengo sangre indígena Y sangre española a la vez Entonces es un poco Este mito Del Yaguare O el indígena enamorado Del europeo Sobre esta serie Vamos a ir viendo Como la sigo pintando Muchas gracias Nuevos bastidores De uso profesional 100% Algodón Tarner Doble imprimación Tratamiento Antihongos Deben comunicarse A bastidores Tarner Arroba Yaju Punto Com Punto Ar O al teléfono 4284 1475 O al 15 3 2 4 2 2 7 4 9 8 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero al pintarla en oblicua, en vez de ser un cuadro relajado, genera cierta tensión. Las oblicuas en lenguaje abstracto siempre dan tensión. En este cuadro lo que estamos trabajando son las tensiones y estamos trabajando el ritmo y la semejanza. Yo expliqué en algún programa que la semejanza es, por ejemplo, si vemos una sola persona corriendo por la calle, a lo mejor no le damos mucha bolilla. Si vemos dos personas corriendo por la calle, ya nos llama la atención. Y eso es lo que nosotros queremos, llamar la atención del espectador. Bueno, vamos a hacer el fondeo de este cuadro de tensiones. Vamos a utilizar el color blanco. Puede ser pintura blanca o puede ser gesso. Si a ustedes les gusta texturado, yo en el original es blanco y blanco antiguo. En el que les voy a enseñar a hacer acá, que es lo mismo, pero altera un poco el color, puse gesso, el texturador artenato, que recuerden que tiene como tenido de piedritas. Y lo que vamos a hacer es directamente una pincelada oblicua. Todo el cuadro genera tensión. Entonces toda la pincelada del cuadro va a ser oblicua. ¿Qué hacemos después? Tomamos con el canto del pincel, fíjense, hago como si fuese una regla, y lleno el canto del pincel con acrílico, gris de paint o negro. Cualquiera de los dos, es lo mismo. Y tiramos otra tensión más. Seguimos con las tensiones para llamar la atención en la obra. Hacemos con el ancho del pincel otra oblicua, y otra, y otra. Y vamos generando esto que yo les enseñé, un ritmo que suba y baje. ¿Ven que hago como una especie de damero? Algo muy típico de la pintura surrealista, ¿no? Qué lindo. Ahí, vamos subiendo y bajando. También es un símbolo asónico. Ahí vamos subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y vamos generando ese ritmo, de esta manera. Después, con el blanco, volvemos a resaltar, fíjense, un poquito más abajo, otra vez. Y seguimos generando tensiones y ritmo. ¿Les queda claro? Acá aprovecho y arreglo este, que me quedó medio curvo. Y no tiene que haber una sola curva acá. Este es un cuadro de tensiones. Fíjense, vuelvo a resaltar la tensión central para no perderla. Ese perfil de esa suerte de ciudad. ¿Qué más hago? Luego, largo el pincel un ratito y vamos a tomar la espátula. Y fíjense, la espátula de canto, así de costadito, ¿ven? Que tiene pintura en el costado. Y vengo a generar esa especie de mástiles que no dejan de ser, ¿qué? Más ritmos, ¿sí? Vuelvo a generar ritmo dentro de estas tensiones. ¿Para qué? Para que la obra siga generando el llamado de atención del espectador y le dé idea de movimiento. Le dé idea de que es una pintura y una obra que no es estática. Al tener este concepto del ritmo y la semejanza, vamos generando una idea de movimiento. El desarrollo es muy sencillo. Cuando uno tiene claro estos conceptos académicos, estos conceptos teóricos, después el desarrollo de la técnica es lo más fácil. Como pueden ver, es muy fácil. La técnica la aprendemos en los seminarios, en el taller regular o en las clases. Lo que es más difícil a veces de incorporar es la teoría. Para eso no se olviden de ir anotándose ya con Anaí, con Fernando o me mandan un email a mí para los cursos anuales que empiezan en abril y terminan en diciembre, donde nos juntamos una sola vez por mes durante cinco horas y yo les doy carpetas teóricas y les enseño todo esto. Todo esto que la gente me escribe y me dice, ¿dónde aprendiste tantas cosas? ¿Dónde las sabés? Estudiando, chicos, están en los libros. Yo vieron que les paso la bibliografía, hago cursos, todo lo que sé lo enseño. Entonces, empiecen a anotarse porque después en diciembre vienen los problemas porque me dicen, uy, todos los años me quedo afuera. Chicos, diciembre ya es tarde, en diciembre no hay más vacantes. ¿Qué nos estaría faltando para que yo les enseñe? Cómo aplicar los rojos y los amarillos. Fíjense, chino, si eso es tan amable, tomo el rojo de costado, como si fuese a untar queso crema en una tostada, junto al rojo como si fuese queso crema. Y en lugar de ponerlo en la tostada, vamos a ponerlo en el cuadro. Fíjense, apoyo la espátula, la pongo de panza y bajo. En algunos otros sectores pongo algunos pequeños toques de amarillo como para dar un poco de luz. Fíjense que la clave está en repetir, en la repetición. Ahora vamos a los blancos de nuevo. Acá va a pasar que, fíjense, al estar fresco el cuadro que yo estoy enseñando, se me ensucia el blanco con el rojo, con el amarillo y con el gris de paint y se hace este tono tornasolado que queda precioso. Pero si ustedes ven en el cuadro terminado, el rojo es rojo, el amarillo es amarillo. ¿Por qué? Porque yo lo dejo secar un rato. Bueno, espero que lo practiquen. Háganlo en la gama de los azules y turquesas que queda precioso. Y toda la parte importante del cuadro está en la teoría, en esto de las tensiones y del ritmo. Bueno, espero que lo hagan, que después me manden las fotos y me los muestren porque me encanta cuando me los muestran y que lo disfruten un montón. Acrílicos Profesionales y Óleos Artenato Si quieren adquirirlo deben comunicarse con la señora Adriana D'Alessandro a arteconacrílico arroba gmail punto com Junto a la artista plástica Nancy Torre dando sus clases magistrales con sus acrílicos y óleos Artenato Aprovechen y acudan a su taller El Instituto de Enseñanza Artística Rosario Arte abrió las inscripciones para sus cursos del año 2013 en pintura decorativa, aprobado por el Ministerio de Educación Títulos oficiales Formación teórico práctica Arte abstracto, a cargo de la artista plástica Nancy Torre Retrato en tiza pastel con Natalia Suárez Cursos anuales de dibujo y acuarela Gran variedad de talleres libres y seminarios Informes e inscripción al 0341 464 2909 O en nuestra web www.pintarenrosarioartes.com.au Y se terminó el día y me tengo que despedir y tengo que agradecer a María Gracia y a Ricardo Selma que nos haya prestado este living tan hermoso para que yo pudiera hacer los copetes de este programa Muchas gracias a ellos aparte porque pertenecen a nuestro programa y les deseo que tengan un hermoso fin de semana y les mando un beso enorme con toda la mejor energía como me decía hoy una señora en Facebook y la mando de corazón por eso lo reciben ustedes hasta el próximo viernes con más Fusión Crea